Llegamos, esta vez con Flor. ¿Y por qué serás lo contestarudo? No lo dudes más. Aunque en el futuro haya amor enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo para pasar el tiempo juntos. No me ames, te sorprendo a mentir en esa guía. Siento amor, no merezco, no me ames más que la teoría. No me ames, cuente a destruir con este corazón que se quito destruir. No me ames para que olvides de tu fría, me ames mía, tú y yo me ames. No me ames y no volaremos. El segundo con él no voy, seguiremos siempre juntos. Este amor es como el sol que sale. Déjame la comenta. ¿Cómo nos prometas en la misma espelar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!